Un viaje en tren. Un destino. Una fotografía. La de este personaje, sobre cuya vida en el momento de iniciar nuestra investigación, sólo conocemos unos pocos datos. Él fue el único testigo español en el juicio de Nuremberg que condenó al régimen nazi de Telser Reich. Francisco Boix, fotógrafo de profesión, se vio obligado a ejercer su actividad en el macabro ámbito del campo de exterminio de Mauthausen, donde estuvo internado desde 1941 hasta 1945. Es muy difícil encontrar Mauthausen porque es que era un sistema que es inimaginable. Éramos igual que las ratas, como los cucarachos, nos podían aplastar como un gusano, no éramos nada, éramos cero. La mayoría de los prisioneros de este campo trabajaban en una cantera próxima. Una larga historia de horror y de muerte ha tenido por escenario este macabro lugar, donde los prisioneros eran sometidos a esfuerzos sobrehumanos que muchos eran incapaces de soportar. Y voy pues un día, él me dice, es que dirá partido si le interesaría, si sería interesante el poder hacernos con clichés de las fotos que hacen los SS aquí, cuando matan a la gente y demás. Una operación ultrasecreta se pone en marcha con el fin de que las fotos puedan atravesar aquel cerco impenetrable. En la víspera de su comparecencia ante el alto tribunal, Boix prepara su intervención en la habitación 408 del gran hotel de Nuremberg. Fue, y los franceses, porque no querían que fueran más que franceses, y los franceses lo que ocuparon con ellos y fue. Y fue como franceses. Y cuando llegaría, digo que era español, claro. El puesto que ocupaba él en Mauthausen, que daba autoridad para eso, como acusador, porque los conocía a todos. Reconécez-vous, parmi les acusés, quelques-uns de visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez internés. Super. Gracias. 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 Gracias.